¡Suscríbete! 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 Lo sé. Ha sido sin querer. Detrás de mí. Recibido. Un momento. Vale. Detrás de mí. Vale. Detrás de mí. Vale. Detrás de mí. Vale. Detrás de mí. Recibido. Un momento. Recibido. Recibido. Buen trabajo. Bien, por estar aquí. Pregunto si habrá supervivientes. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Detrás de mí! Vale. ¡Un momento! ¡Recibido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Detrás de mí! ¡Recibido! ¡Detrás de mí! ¡Vale! 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 ¡Detrás de mí! ¡Recibido! ¡Vale! 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 Está cerrada. ¿Puedes abrirla, Hannigan? Lo siento, desde aquí no. Probad en el edificio de personal tras las gradas. Allí encontraréis las llaves de la puerta. No quites el dedo del gatillo para saber que hay a la vuelta de la esquina. Entendido. Vale. Leon. Vale. Anigan, la puerta está cerrada. No hay forma de salir. Estoy en la ciudad. Espérate. Son muchísimos. No podremos por todos. Sabemos dónde estaban todas las clases. No. 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 Date prisa, Hannigan. Tenemos que salir de aquí. Casi no tengo que aguantar. Ya está abierta, salid de ahí ahora Esto es un disparar de sorpresas Vale Leon Vale 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 ¡Suscríbete! 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 Recibido. Vale. Recibido. Recibido. Vale. Recibido. Delante, a la derecha. Ya casi habéis llegado. Seguid. Ya casi habéis llegado. 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 Detrás de mí. Recibido. Detrás de mí. Vale. Detrás de mí. Vale. Detrás de mí. Detrás de mí. Detrás de mí. Detrás de mí. Vale. Detrás de mí. ¡Alto! Recibido. Detrás de mí. Vale. ¡Vale. ¡Vale! 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 Un coche no es tan fácil como en las pelis. menos los limpias. Menos los limpias funcionan. ¿Y hacemos un puente? Espera. ¡He encontrado las llaves! Detrás no hay nadie ¡Marcha atrás! ¿El cinturón? Sí ¡Entonces agarrate! Hemos salido del campus Ya solo nos queda salir de la ciudad Sin que nos maten ¡Lyon, Helena! ¿Estáis los dos bien? Más o menos Pero necesitamos otra forma de llegar a la caja Bueno, he encontrado una ruta subterránea más segura Las alcantarillas, ¿no? Genial ¡Lyon! ¡Vale! Estoy bien Démonos prisa ¿Qué pasa? ¿Son las alcantarillas? Venga, vamos a la catedral Allí te lo contaré Voy a contarlo todo Acerca del incidente de Raccoon City Pero... Mucha gente no aprueba que quiera revelar la verdad Sé a qué se refiere Podría crear más problemas que otra cosa Esa lección la aprendí en el ejército Las armas bioorgánicas son una amenaza global Y la culpa es nuestra en parte Hay que empezar de cero Y colaborar con el resto del mundo Si queremos poder luchar contra esto Decida lo que decida Lo apoyo Siempre he valorado tu amistad, Leon Debemos asumir la responsabilidad Y acabar con esto Esto va a ser duro Venga, en marcha No tenemos mucho tiempo Lo sé Creo No tenemos mucho tiempo Leon, Elena Ahí dentro No podré contactar Podré rastrear vuestros movimientos Pero tened cuidado Detrás de mí Claro Un momento Claro Detrás de mí Recibido Todavía te Llega el tren ¿Cómo pueden funcionar los trenes? No había nadie en los controles Los presos en los botes Llega Llega, 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 Llega ¡Suscríbete! 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 ¡Detrás de mí! ¡Claro! ¡Detrás de mí! ¡Claro! ¡Suscríbete! ¡Bienbé! ¡No sonido! ¡Claro! ¡Suscríbete! Un momento. Recibido. Detrás de mí. Claro. Es una pesadilla. ¡Cuidado! ¡Un tren! ¡Un tren! ¡Un tren! ¡Un tren! ¡Gracias! Detrás de mí. Recibido. Detrás de mí. Recibido. Detrás de mí. Vale. Detrás de mí. Recibido. Un momento. Vale. Atrás. Vale. Detrás de mí. Recibido. Un momento. Recibido. Detrás de mí. Vale. Detrás de mí. Vale. Un momento. Vale. Detrás de mí. Recibido. Detrás de mí. Recibido. Un momento. Recibido. Recibido. Leon. Está cerrada. Pero creo que podría abrirla desde dentro. Quiero echar un vistazo ahí dentro. Ayúdame a subir. Vale. Pero no me dejes atrás. Adelante. Ahora no. Recibido. Leon. No me dejes. No. No me dejes. No me dejes. No. 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 Leon, me han atacado en cuanto me he dejado caer. No bajes la mano. No te pido. ¡Suscríbete! ¡Vale! Un momento. ¡Vale! Detrás de mí. Recibido. Un momento. ¡Vale! Detrás de mí. Recibido. ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Detrás de mí! ¡Vale! ¡Detrás de mí! ¡Recibido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!